y esto dice así maestro con este bonito tema nos despedimos muchas gracias a todos bonita gente igual hacerle la invitación nuevamente una tarjetita con mucho gusto se las proporcionamos y por favor síganos también en nuestras redes sociales de facebook instagram y youtube como dosis musical oficial claro que sí y esto dice así maestro y quien sigue aquí dosis dosis venga de esas parejitas es la última pista de dosis musical a bailar tengo luz de amor en la mirada dibujo corazones en el cielo atravesados por la flecha que divide un corazón pero de un lado solo tú del otro lado solo yo tengo sed en ti pero no quieres darme de beber porque prefieres la cubica de otros brazos donde te entregas sin amor no puedo ver en tus miradas de metal en tu color y tú 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 Yo tengo sentir, pero no quieres Darme de beber, porque prefieres Tanto viva de otro brazo, donde te entregas sin amor No puedo ver en tu mirada, de petales tu color Y ya, muriéndome de amor, muriéndome del dolor Y ya, muriéndome de rabia Y tú, en la rincón ya, ya me explodabas Porque sé que me amas Y yo, haciendo esta canción, viviendo de ilusión Viviendo de confianza Y tú, y tú, y tú Tú vives a luna de acero Gracias, bonita gente, buenas noches Somos Tosis Musical ¡Gracias! ¡Gracias!